Con la capacitación en la noche de ayer con el presidente de árbitros colombianos, Hermes Mancilla, los silbatos barranqueños son conscientes de los retos que tienen para este año y el 2013. Es por eso que se preparan desde ya. Claro, sí. De hecho, pues, de antemano, pues, yo que soy árbitro profesional y como instructor para ponernos en pie y seguir trabajando para este evento que se aprecia, claro. Sí, aquí hay muy buenos árbitros, empezando por el señor Leonardo Gil, Osney Pinzón, el mismo profesor Luis Álvarez, son, tienen muy buen carácter, muy buena técnica y son correctos, son árbitros íntegros para mí. La capacitación se basó en las nuevas normas arbitrales, en capacitarlos más allá del silbato como personas y que entren enrutados en el primer reto que tienen, la final del Mil Ciudades. Aunque tendrán que mejorar mucho, Hermes Mancilla es consciente de que pueden y tienen talento. Queremos decirles que ellos tienen hoy la gallina y los huevos de oro, como lo llamamos, y que las cojan con ambas manos. Son oportunidades para ellos. La oportunidad se les da a ellos con el trabajo con calidad. Es más, lo han tenido. A la medida de que, de la corresponsabilidad que ellos han tenido, se han sacado a nivel nacional. El caso de Armando Franco, él ha pitado en la Copa Postobón. Son más de 30 árbitros los que se preparan. Los retos de los silbatos barranqueños son Final Nacional de Fútbol de Salón, Copa Postobón de Microfútbol y el Mundial Femenino de esta disciplina deportiva. Los árbitros en la ciudad trabajan bajo la orientación de Luis Álvarez.